El infectólogo Eduardo Sabio dijo que lo más importante para el retorno de las clases es la evaluación y el monitoreo constante. Hay que ser muy cuidadoso con ese reintegro. Seguramente se empezará con edades más altas, porque es mucho más fácil intentar controlar a chicos de más edad que a niños muy pequeños. Y habrá que ir evaluando cómo sigue esto realmente, ¿verdad? Fíjese, Francia abrió sus escuelas y ya cerró 70. No digo que sea lo mismo, digo que cuando uno emprende una acción de flexibilización tiene que estar monitorizando el riesgo continuamente. Por su parte, el infectólogo y médico pediatra Álvaro Galeana dijo que Uruguay tiene algunos puntos a favor para abrir nuevas actividades. Tenemos una muy baja circulación viral, entonces si dentro de las personas sospechosas de tener la enfermedad cada mil estudios que se hacen aparecen 5, 6 o 7 positivos, es una buena noticia. Tenemos entonces ese punto a favor, tenemos el punto a favor de alguna manera que hoy se pueden realizar estudios relativamente en forma rápida y tener el resultado en forma rápida de los resultados de esos estudios, de manera que ante las sospechas en 12 a 24 horas se puede saber el resultado si es positivo o negativo. Gracias por ver el video.